Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Por eso tú me enseñaste a querer, como tú en la luz Y que se me da de saber, que tú se me olvidaste Nunca la verás que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de bien cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoré Hoy te voy a buscar, porque yo no aguanto más Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, vuelve tu velando Hoy te voy a buscar, vuelve tu mirada Y te seguiré en la luz de tu ser Hoy te voy a buscar, vuelve tu sol Que tristeza me da de saber Que no se me olvida hacer Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando dormemos calabas? Con palabras bonitas, amor, amor, amor Hoy te vine a buscar porque el cielo no es la paz Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Que tristeza me quiero buscar porque el cielo no es la paz Me enfoqué con la vida desde que la noche fruto Y otra Tengo la tierra caliente Y no se torce Tengo que pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo A ti Se va muriendo mi alma Va creciendo cada día más En el cielo de mi esperanza Porque la vida me dice ahora Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mi Que no lleno con nada Es el amor, es el que vuelve a vivir, es el que los sueños desistir Pues si la noche se quedó, como una luz que no se apaga Como una noche de edad, que nunca apareció Olvidar, como es posible es olvidar, la finca vez que es su mamá Ya va a ser tu felicidad, algo es medio que jamás siente No soy el leito, ni se acuerda de mí No soy el leito, ni se acuerda de mí No soy el leito, ni se acuerda de mí No soy el que vuelve a vivir, es el que vuelve a vivir, es el que se acuerda de mí No soy el leito, ni se acuerda de mí No soy el leito, ni se acuerda de mí Pero ahora soy él y tú, ni te acuerdas de mí